Ya vengo. Usted diga, señorita. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Pues, tú te esperabas a que la casa esté sola. ¿Cómo que la casa esté sola? Me toca aprovechar ese entierro, hermano. Cuando está en el cementerio no tenemos pruna. Daniela nos dijo que la acompañara. Los dejamos y ya nos venimos. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿y qué hacemos con la empleada, pues? La amarramos. Y si llega a no estar porque también se fue para el entierro, pues entonces nos venimos con las llaves de Daniela que usted le va a quitar. Dile cómo, Andrea, ¿no? Sí, espera. Permiso. ¿Y eso, para dónde vas? Voy a ir a hacer una vuelta. ¿No crees que te acompañemos? No. Entran, descansen, que yo ya vengo. El momento preciso, hermano. No acaban de dar la mejor oportunidad. Vamos para adentro. ¿Y el alcalde quién? Todavía está allá. Hasta luego, doctor. ¿Ustedes van a entrar o se van a quedar afuera? Ah, ¿podemos entrar? Sí. ¿Te entramos, cierto? Sí, claro, sí. ¿Y si esa gente decide volver, qué? Van a volver, mija. Esa gente va a volver. Sí, pa, ellos van a volver y van a volver con más gente. ¿Y entonces qué pensamos hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí esperándolos con los brazos cruzados? No. Es que yo por usted soy capaz de irme ya, mami. Pero, ¿sabe qué? Por otro lado, me gustaría esperarlos para defender nuestra honra, mami. ¿Sabe qué es lo que ellos quieren? Que nos larguemos del barrio. Ese es el objetivo de ellos. Bueno, entonces vámonos para un hotel mientras tanto, mientras conseguimos una casa. ¿Ah, sí? ¿Buenas? ¿Y dinero como de dónde o qué? ¿De dónde claver y vamos a sacar dinero? Hay una señora en la reja. Cuidado. Usted se me queda ahí, papi. No estoy quedando. Téngalo ahí. ¿Qué pasa? Es que yo no soy un niño. Bueno, sos un niño, pero te estamos protegiendo, ¿entendé? Me dios que era que este tiempo que le falta se le pase volando, volando para que pueda estar otra vez con sus hijos. ¿Sí? Dios la oiga. Bueno, ella tiene todos mis datos, ¿no? Mi dirección, mi teléfono, todo. Así es que cuando salga de aquí, me busca. Yo la voy a estar esperando. Ya está. Y montamos ese negocio de modistería. ¡Ay, linda! Nos hacemos muy ricas y muy famosas. ¡Milda Santana! ¡Nos vamos! Gracias, gracias. Usted es un ángel, Lilda. Ya, vaya con la niña. Pero yo la conozco. ¿Sí? Sí, claro. Era mi compañera en la cárcel. Era la compañera. Espere, ay. Ay, dios mío. Ay, dios mío. Pero, Jessica, ¿qué tal tiene? Ay, dios mío. Pero, ¿y usted cuando salió? Bueno, hace unas horas. Ay, dios mío. Es tan bonita. Ay, me gái, ya la presento. Sí. Vea. Este es mi Albeiro. Sí. Ah. Mucho gusto, señora. Albeiro Marín Parvilelló. Igualmente. Y ella es Catalina. Ay, qué tan bonita. Mucho gusto. Ay, sí, es que es tan bonita como me habías contado. Es una muñeca. Si no, es que tu mamá no hizo otra cosa que hablar de ti. Mi mamita me hizo eso. Ah, bueno. Y este es Jota. Es el padrino de la niña y es así como si fuera un hermano para nosotros. Sí, mi ahijadita. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Y olé. No, no, padrinito. Olé, es de España. Sí, sí. Bueno, como sea, venga. Sí. ¿Quiere comer algo? ¿Quiere chocolate? Sí. Claro, bueno. ¿Allá? Gracias. Cuando quiera. Padrino. Sí, sí. Eh, yo ahorita desayuno. A mí, eh, doña Ainda me, me guarda el, el desayunito, por favor, y gracias para más tarde y yo sigo haciendo guardia, ¿bueno? Bueno. ¿Cómo así, guardia, que están con problemas? Pues, sí, la verdad, sí. Con la misma gente que nos hizo meter presos injustamente. Mis princesas hermosas. ¿Cómo amanecieron? ¿Por qué decís mis princesas y no sabemos si va a ser una niña? Porque no puede soñar o no se vale. Mmm, bueno, sí, si llega a ser un niño lo vas a querer igual. Obvio, es mi hijo. Pero eso no significa que no lo pueda tener preferencias. Siéntense, mis amores. Se lo iba a subir, pero como apareciste aquí. Aquí está. Gracias, mi amor. Llegaste muy tarde anoche. Sí. A ver, es que las cosas no están fáciles. ¿Dónde andabas? Fui a la casa de los papás de Catalina. Daniela los mandó a matar por lo que hizo el bebé en el funeral de la diabla. Catalina, la familia de Catalina. ¿Cuándo será que vos vas a poder empezar a vivir tu vida y no la de los demás, Daniela? Mi amor, no digas esas cosas. Mira que yo fui a ayudarlos porque los iban a matar. Esa gente nos ha tendido la mano cuando ha podido. No puede ser injusto. Sí, pero es que no sabemos si Catalina solamente quiere tú o ayuda. Ve, Daniel, ya tenés la excusa perfecta. Es el mejor pretexto para dejarme. Ya, embarazada, nadie me va a voltear a mirar. Es perfecto. ¿No? No digas esas cosas. Ah, mira, y aparte de todo, acaba de llegar la policía. ¿Sí? Mejor. Cálmate, cálmate, cálmate. Para que acabemos con esto de una vez. Cálmate, cálmate, que eso no te conviene ni a vos ni al bebé. Además, la policía no timbra. Cío, Daniel, qué pena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuéntele, yo no puedo. Fuéntele, Marcial, suéntele. Discúlpame por haber llegado así atropellando ese timbre. Quedamos en libertad. ¿Cómo la ve? Hombre, felicitaciones, Titi. Qué bien. Felicitaciones, don Marcial. Gracias. Felicitaciones, don Marcial. Muchas gracias. Buenas noticias. Es un bravazo, pues, celebremos. Ah, no, 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 no. Siento mucho haber llegado en un mal momento, ¿verdad? No. No, claro que no. Nunca va a ser un mal momento para verla. Pero sí estamos un poco en guerra con esta gente. Qué pena que usted se entere de esta asco, señora, pero que anoche vinieron aquí a molestarnos, a atacarnos, ¿sí me entiende? Dios mío. Pues, con decirle que si no es porque la niña se va y reúne a todos los vecinos y llegan acá a defendernos, pues, yo creo que nos hubieran matado. Ay, pero entonces la situación es más grave de lo que pensé. Es que... Pues, sí, así es. Tanto que nosotros estamos aquí debatiendo si nos vamos a quedar para defender la honra o si nos vamos a ir para defender la vida. La vida, mi querida doña Hila, primero es la vida. Para defender la honra primero tenemos que estar vivos. Eso es lo que yo le digo a él, pero no ve que papito no quiera hacer caso. A ver, un momentico. La honra también hay que defenderla, porque a ver qué hacemos nosotros caminando por ahí sin honra, como muertos. Discúlpeme, don Albeiro, y no quiero ser irrespetuosa, pero si esa gente es tan peligrosa como ustedes dicen y prometieron volver, ustedes no se pueden quedar aquí, por la niña. Yo les estoy diciendo que nos vayamos para un hotel mientras tanto. Pero es que ¿para dónde? ¿Para dónde? No tenemos donde caer muerto ahorita. Escuchen esto. La oficina de resocialización nos consigue un trabajo antes de salir de la cárcel. Y así es que a mí me consiguieron uno en una finca cafetera. Y no sé, me pareció una buena idea para cambiar de vida y para juntar algo de dinero para montar nuestro negocio. ¿Por qué no se vienen allá conmigo? O no sé, al menos hasta que consigan a dónde ir por un tiempo. Es que no tenemos dinero, señora, ¿sí me entiende? A ver, lo que yo voy a ganar tampoco es mucho, pero puedo compartir mi salario con ustedes. Además, tengo entendido que allá hay de todo, hasta vacas para ordeñar. No nos va a faltar nada. Voy a mandar a matar a ese médico que operó a mi abuela. Tú no puedes dar ese tipo de órdenes, Daniela. Oye, ¿qué estás haciendo? Deja de mezclar tantas pastillas contra algo que eso no te hace bien. Yo hago lo que se me dé la gana. Y tú no me vas a decir a mí qué es lo que tengo que hacer. Yo veré cuando mato a su malparido. Yo veré. En este momento no puedo, Daniela. Tengo una lista de muertos, no me puedo arriesgar. No me importa, así sea dentro de un año. Yo necesito que a ese tipo se lo coman los gusanos. ¿Qué lo voy a hacer? No me estás escuchando. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¡Lo voy a hacer! Lo que no puedo en este momento, estoy yo aquí encerrada. Daniela, necesito que me hagas un favor. Sí, Maclaren, ¿qué quieres? Necesito ver a tu abuela antes de que la entierren, mi amor. No, eso no va a poder ser porque es que la vamos a enterrar ahorita. Pues que no la entierren ahorita, haz algo para que la entierren mañana, haz algo. No vas a poder, Daniela, ¿eh? Y es que tú pretendes salir de aquí después de todo lo que está pasando. No, no voy a salir. Que el capitán haga algo, que se las ingenie, que me la traiga hasta aquí como sea. ¿Cómo te van a traer el cadáver de la abuela? Daniela, por favor. Por favor, ayúdame. Yo necesito verla. Yo necesito despedirme de ella. No me la pueden quitar así. Por favor, ayúdame a traerla. Está bien, ma. Gracias. Es que es increíble que estemos temblando de miedo a la señora que la diabla está muerta. No puedo creer que Daniela salga peor que la mamá. Es más, yo creía que ningún ser humano era peor que esa señora. Yo sí siempre lo he sabido. Esa peladita tiene el diabla adentro. Es cruel, es engreída, es consentida, es caprichosa. Por puro capricho es capaz de mandar a matar al que sea. Mejor dicho, es que de tal palo, tal astilla. Hay que tenerle el mismo miedo a la mamá que a la hija, papi. Pues, sí. Yo antes no pensaba eso, pero con todo lo que ha pasado, estoy por creer que sí. Mamacita, usted ha listo sus cositas, mami. ¿Ya? Sí, ya me quedan un par de cosas y listo. No falta la camiseta. Sí, esta está. ¿Saben qué? Que yo estaba pensando una cosa. Ay. Ya, mami, ya es que hice mucha fuerza. ¿Qué cosa, mami? ¿Qué, pues? Que ya que nos vamos a ir, deberíamos desenterrar la carta de Catalina la Grande y laerla. Hagamos una cosa. Saque la carta y después la vamos a meter. Saque. Sí, sí. Está peneza, está peneza, mientras yo voy a ver si se me escapada. Listo. Pues, sí. Yo siempre les he dicho que la le dan. Pues, es que no lo habíamos hecho por miedo. Pero, pues, ya, con todo lo que ha pasado y todo, pues... ¿Miedo a qué? ¿O no? Bueno, pues, camine. De una más enterrarla. No, pero, pues, yo no la puedo desenterrar. Ustedes sigan ahí. Ya, mami, le daña las manitos. ¿Qué importan las manos, papi? Le digo a Adriana y a Valentina que me ayuden. No, 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 no. Yo, a Carla ya... Venga, 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 deja que vaya la niña. Ella ya empacó. Venga, ¿qué decimos? Papá, a vos se te olvida que hay premura, papi, que en cualquier momento vienen por vos. Hágamela, hágamela. Hágamela, hágamela, hágamela. ¿Padrino? Ya vengo. No, 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 no. Mi asadita, ¿para dónde...? Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues se hubiera dejado de estar en el prostíbulo.